Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuargo, bienvenidos a todos los usuarios de APIR a este día martes 25 de septiembre de 2018. Este es el análisis técnico de los principales metales. Comenzamos con la onza de oro que cotiza a Wynn, 200 dólares con 2 centavos, con una ligera tendencia alcista siguiendo la dinámica de estas últimas velas de gráfico de 4 horas luego de la fuerte caída que sufrió el metal el día viernes. Ahora intenta recomponer con una línea de tendencia alcista que une los últimos mínimos ascendentes con objetivos muy cercanos del primero, 1.201,50, luego 1.204,80, 1.208,20 y ya muy lejos del nivel actual la zona de 1.212 máximo del día 13 de septiembre. En los soportes la zona de 1.195,65 y 1.191,70 el mínimo del día viernes y que dio origen justamente a este nuevo movimiento alcista que estamos viendo en este momento. Proyectado el primer objetivo sin embargo aparece en 1.198, muy cercano al nivel actual, línea de tendencia alcista de corto plazo. Los indicadores siguen apuntando a la baja en cuanto a momento pero ya perdiendo velocidad claramente y evidentemente va a brindar una señal alcista en muy pocas horas, tomando en cuenta además que se acercan las medias móviles que está buscando el precio superar para confirmar señales alcistas. El indicador de fuerza operativa que sigue en zona de equilibrio en el 50% y un estocástico 533 con una buena señal alcista que augura un movimiento en esa dirección del oro para las próximas horas. Distinto es el panorama de la plata que cotiza a 14 dólares con 28 centavos, una fuerte baja sufrió en forma momentánea el día lunes que lo llevó a un soporte en 14,05 pero nuevamente se recompuso de la cotiza con objetivos alcistas en 14,33 y 14,41 el máximo del día 21 de septiembre. Los soportes 14,20, 14,15 el mínimo del día 21, 14,10, 14,05 los indicadores juntan claramente al alza en estas horas con un momento que brindó la señal totalmente confirmada en esa dirección, pero todavía en un rango totalmente lateral en el mediano plazo para el metal. Finalmente el platino cotiza 830 dólares con 30 centavos con tendencia nuevamente alcista, si bien muy moderada en las últimas horas tomando en cuenta el gráfico de 4 horas justamente en el cual el precio se mantiene por encima de una línea de tendencia bajista que creó el día jueves con varias confirmaciones, con varios pullbacks y que parece inaugurar un destino alcista para los próximos días. En el corto plazo 837,35 el máximo del día 21 y 843,30 aparecen en el horizonte cercano que sigue 854 dólares. Los soportes 822,65, 817 dólares para el platino. Sino los dos indicadores en zonas neutras con un RCI que se mueve del 50% al alza. Esto significa que puede haber algún tipo de desmovimiento en esa dirección del metal, sin embargo en el momento no logra aceptarse por encima de su línea media estocástico con una señal alcista que no es la que nos gusta, pero señal alcista al fin, lo cual también podría en principio estar auspiciando un nuevo movimiento alcista del platino. Como siempre, una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana miércoles.